Son las 7 de la mañana con 10 minutos, Ingeniero David Rosero, ex consejero del Consejo de Participación que está con nosotros. A quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Ingeniero? ¿Me está escuchando? Muy buenos días, Jimmy. Un saludo cordial. Gracias. Oye, Ingeniero, hemos visto que usted está insistiendo en que es necesario renovar a las autoridades de control. Pero por citarle un ejemplo, ¿es posible, por ejemplo, no solo los dos? Usted dice todos los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo es posible? ¿La ley faculta al Consejo de Participación para que pueda emprender en ese trabajo inmediatamente? Y pregunto, porque ya nos chocamos ya mismo con otro año electoral. Sí, básicamente hay graves cuestionamientos a los consejeros del CNE y en ese sentido una serie de denuncias de diferentes tendencias ideológicas, de diferentes sectores políticos respecto a los diferentes procesos electorales. En ese sentido, yo creo que uno de los aspectos de solución a esta crisis de la función electoral tiene que ver, obviamente, una podría ser el impulso del juicio político. Pero, sin embargo, me parece que otra de las salidas es aplicar lo que establece la Constitución en la transitoria undécima, que establece que los miembros del Consejo Nacional electoral durarán seis años en sus funciones. Recordemos que el actual CNE fue colocado en el año 2018 y los seis años que se cumplen en 2024, todos los miembros tienen que salir de sus cargos. Obviamente, la Constitución prevé una renovación parcial, primero de dos y luego de tres, pero por los retrasos que ha sufrido efectivamente este concurso que hoy está parado al interior del Consejo de Participación Ciudadana, generando una gran preocupación, no solo de postulantes, sino de la ciudadanía en general. Evidentemente, esa renovación que hoy está estancada del Consejo de Participación es para dos vocales, pero evidentemente tiene que hacerse paralelamente otro proceso para renovar a los tres consejeros o consejeras restantes, con lo cual efectivamente se cumpliría la Constitución que determina evidentemente que todos tienen que irse a sus casas ya en el año 2024. Tomando en cuenta que un proceso de designación dura aproximadamente seis meses, lo que debe hacer el Consejo de Participación, en lugar de generar algunas pugnas, como hemos visto en estos últimos días, es activar los procesos de designación de autoridades, tanto para el CNE como también para el Tribunal Contencioso Electoral, quienes también cumplen los cinco jueces o magistrados de esa función, también sus funciones en 2024. Es decir, los dos procesos tienen que convocarse a concurso para que la ciudadanía participe. Claro, ingeniero, lo que pasa es que sacando un poco de cuentas, yo no sé si estoy mal, a lo mejor en febrero del próximo año ya estamos en otro año electoral y dentro del año electoral se supone que no se pueden hacer cambios, no les daría el tiempo porque tienen cinco meses de aquí hasta febrero. No, estimado Jimmy, y a la audiencia no tiene nada que ver el que se declaren en periodo electoral el hecho concreto del cambio constitucional. Incluso hay un dictamen, una consulta que se hizo al Procurador General del Estado y obviamente él determina que ellos deben estar en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados. Evidentemente eso debió darse ya una renovación parcial durante el año anterior, ha habido retrasos en este proceso en el Consejo de Participación Ciudadana y obviamente debe darse la renovación total tal como determina la Constitución. En ese sentido se puede avanzar en ese proceso, se debe avanzar en lo que tiene que ver con el Contralor General del Estado, que de alguna forma hay una preocupación por el actuar de la Comisión Ciudadana de Selección en cuanto a las calificaciones, debe avanzarse en los procesos de designación del defensor del pueblo, del defensor público y también obviamente de los procesos que están pendientes, que es necesario que se impulsen por parte de la nueva administración. Pero en el tema del CNE, por eso le pido que me precise, ¿no hay una norma que dice expresamente que durante el año electoral no se pueden realizar cambios ni en normativa electoral ni de funcionarios? Eso no tiene que ver con el tema del concurso, estimado Jimmy. Efectivamente a veces los consejeros del CNE actuales han utilizado esa figura para salvarse del juicio político, pero sin embargo la renovación que está establecida en la Constitución efectiviza todo este proceso de cambio en el CNE. Le voy a dar un ejemplo. Cuando la señora Atamaín y el señor Cabrera estuvieron en el Consejo, el CNE transitorio con el señor Gustavo Vega, en medio de un proceso electoral se definió también otro cambio en el CNE, que volvieron a repetir estas dos últimas personas, Cabrera y Atamaín, y hubo nuevos consejeros, Estela Acero, en ese tiempo Luis Verde Soto y el señor Pita, en medio de un proceso electoral, porque obviamente determinaba el tema de la Constitución, esos cambios que se estaban desarrollando y ahora con más razón por todas estas preocupaciones que la gente existe respecto al actuar de estas autoridades. Yo diría, no debe existir vacas sagradas ni los propios magistrados de la Corte Constitucional, peor aún, del CNE o del Tribunal de Contención Electoral, que sean eternos en sus funciones. Ingeniero, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Buen día. Gracias por su tiempo. Ingeniero, a ver, estábamos revisando en los primeros bloques que está avanzando ahí atropelladamente, pero está avanzando la elección del nuevo Contralor. Pero yo le decía a Jimmy, la intención es que en un mes más o menos tengamos un nuevo Contralor, pero yo le decía a Jimmy, vamos a una apuesta, va a ver que en un mes no lo vamos a tener. Porque siempre habrá un juez de alguna latitud del país bastante comedido que va a dar una acción de protección. Y yo creo que usted, cuando estuvo en el Consejo de Participación, también vivió en carne propia lo que es este tema de las acciones de protección, ¿no es verdad? ¿Cómo frenar ese abuso de un derecho que es una acción de protección? Porque es parte de nuestras garantías constitucionales, pero ¿cómo evitar el abuso para frenar justamente los concursos? Porque yo estoy totalmente seguro que en este periodo de un mes, en donde debería transcurrir la elección del nuevo Contralor, va a haber acciones de protección que van a dilatar este concurso. Precisamente esa respuesta debe de llegar de los miembros de la Corte Constitucional para poner un límite a este tipo de situaciones. Mire, lo que sucede ahora es realmente aberrante, porque no solo ciudadanos que no tienen absolutamente nada que ver con el proceso intentan trabar los concursos, sino que incluso instituciones colocan acciones de protección cuando eso es efectivamente un derecho de los ciudadanos. Sin embargo, hemos visto cómo de alguna forma se ha dado toda esta suerte de reparto de acciones de protección en lugares alejados del país. Por eso creo que la Corte Constitucional está obligada a hacer algo al respecto sobre el tema de límites en torno a plantear jurisprudencia a estos temas que puedan permitir que los diferentes procesos avancen. Porque uno podría pensar que las actuales autoridades, muchas de ellas prorrogadas en sus cargos, generan también el interés de que los procesos no terminen, que los procesos se vuelvan a iniciar o que los procesos no avancen. Aquí Jefferson Balareso en YouTube, uno de nuestros televidentes, me hace acuerdo y es verdad. Ya existe una sentencia que delimita las acciones de protección y especifica cuáles son los requisitos a cumplir, pero aún así es una feria de la alegría el tema de las acciones de protección. Si bien es cierto, existe esa sentencia, sin embargo, me parece que también, y esto va de la mano con el actuar del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene que proceder a sancionar a aquellos jueces que de alguna forma siguen otorgando estas situaciones, no solo en el tema de los concursos, mire lo que ha pasado en el tema de la delincuencia, en todas estas situaciones, y evidentemente generar una depuración. Entonces me parece que todo esto tiene que ver con un proceso de renovación de las diferentes autoridades en la institucionalidad, y que obviamente éstas tengan la legitimidad correspondiente, ya que la crisis de la institucionalidad genera un rechazo de la ciudadanía porque perciben que hay aspectos en torno a la corrupción que pueden darse en diferentes instituciones. Incluso, obviamente, hay varios procesos que deben continuar cuando asuma el nuevo gobierno, independientemente de la tendencia que gane, obviamente, el tema de los superintendentes, por ejemplo. El caso del superintendente de bancos, que es un asunto que tiene que también definirse y que obviamente yo creo que el Consejo de Participación tiene que avanzar en estos concursos. Ingeniero, dos preguntas para finalizar la entrevista. Uno, está en estos momentos esta polémica sobre la conformación de una abeduría que pueda analizar los abusos que los hubo, que los hubo durante el trujillato. Pero está el famoso candado que dejó el propio Trujillo para que nadie le hiciera nada a los abusos que cometió. Más allá de lo legal, ¿usted cree que es legítimo que una comisión ciudadana, una abeduría ciudadana, analice quizás con un informe no vinculante sobre la serie de atropellos que hubo durante el trujillato? Le voy a hablar desde el punto de vista constitucional. El artículo 204 establece que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio a su derecho a la participación. Y el 95 le da potestad a los ciudadanos de controlar a las autoridades, a las instituciones en construcción del poder ciudadano. Entonces, desde el punto de vista estrictamente legal y constitucional, cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos puede solicitar una abeduría a través del Consejo de Participación, cumpliendo con los requisitos, no estando en curso en las prohibiciones o inhabilidades para ser veedor, y vigilar desde el presidente de la República, el alcalde, el prefecto, asambleístas, ministros, magistrados de la Corte Constitucional, cualquier autoridad de cualquier institución pública. Entonces, eso es necesario aclarar. Evidentemente, si existe el dictamen 219 al que usted se refiere, estimado Omar, eso tiene que ver con los consejeros, pero la sociedad civil, los sectores organizados, no solo que se han movilizado hacia la corte para exigir, por ejemplo, la consulta de ellas unidos, los trabajadores de cervecería nacional, para exigir que no exista discrecionalidad en resolver algunos casos, sí, con celeridad, y otros casos que duermen el sueño de los justos en el tema de la Corte Constitucional. Entonces, yo aquí señalaba que no puede haber vacas sagradas. Todos los autoridades están sujetos a ser vigilados, observados, y desde la sociedad civil se puede exigir rendición de cuentas. Y como usted señala, evidentemente, estos informes tienen un peso ético, tienen un peso moral, pueden dar lugar a diferentes aspectos, no son vinculantes, pero es un derecho de la ciudadanía. En ese contexto, cualquier institución puede ser vigilada por parte de la sociedad civil. Ingeniero, y la última. Mire, usted que formó parte del Consejo de Participación Ciudadana, y conoce el tire y afloje que hay al interior del Consejo, tuvimos el pasado 5 de febrero una consulta popular. La Corte le dijo a Lazo, mira, si lo quieres eliminar el Consejo de Participación, tiene que ser vía reforma parcial por la Asamblea. Pero aún así se arriesgó y lanzó dos preguntas para básicamente nulitar prácticamente a cero el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. El Ecuador le dio 8 a 0 a Guillermo Lazo el 5 de febrero. Pero vemos que todavía hay un sector que dice que al Consejo de Participación hay que eliminarlo, dinamitarlo. Usted que ya tuvo una experiencia en su paso por el Consejo de Participación Ciudadana, es un organismo que se debe mantener, que se debe reformar o que se debe eliminar. Bueno, yo considero que si los gobiernos de turno, independientemente de quién gane esta próxima elección, no meten la mano en las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y que los consejeros de participación reglamenten los diferentes concursos no direccionados, sino abiertos para que cualquier ecuatoriano pueda participar en igualdad de condiciones y de manera objetiva, efectivamente el proceso de participación es una alternativa para tener autoridades que puedan tener una legitimidad. El proceso de participación o los concursos entran en crisis cuando existe direccionamiento, cuando no existe parámetros objetivos de calificación o cuando los gobiernos de turno meten la mano en las decisiones de la institución sin otorgar presupuesto o una serie de operadores como se lo ha visto por parte de este gobierno. En ese sentido me parece que el proceso debe continuar con estas acciones de transparencia y evidentemente también aquí un llamado a la Corte Constitucional porque la consulta ciudadana que se hizo, por ejemplo, en el tema del Yasuní, que es la primera ocasión que se lo hace por iniciativa de la gente, solo cuando el señor Lazo dijo que en un audio en Carrondelero, en un video, que no iba a cumplir con ese mandato popular, ya la Corte debió haberlo destituido hace rato. Entonces son cosas que efectivamente a uno le llaman la atención, para unas cosas se actúa con celeridad, para otras cosas se deja hacer, se deja pasar, por eso la ciudadanía, la movilización social, el fortalecimiento de la organización, la contraloría social que ejerce mediante medurías, observatorios, diferentes mecanismos de participación, es una garantía para que las autoridades que hoy están en las alcaldías, en las prefecturas o en el nuevo gobierno cumplan con sus planes y promesas de campaña. Muchas gracias al ingeniero David Rosero, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que tenga usted un buen día, muy amable. Gracias, señor.